Sí, 48 mil, 48 mil, 937, a ver. Estos son los dos relojes marca Rolex, por los cuales este hombre pagó 50 mil soles en una subasta de la caja metropolitana de Lima. Sin embargo, denuncia que cuando le fueron entregados, descubrió que no eran de la exclusiva marca. En los dos relojes vemos que dicen Rolex. ¿Son Rolex? No, no son Rolex, ninguno. No tiene sello acá. La luna es imitación. Al abril le dio la parte de atrás de este reloj que tenía acá, es otra máquina, no dice Rolex. Según señala, en la subasta virtual dijeron claramente que eran relojes de esa conocida marca. Pagó los 50 mil soles que ofreció y cuando se le entregan se da con esa ingrata sorpresa. Yo fui en la primera entrevista. Tiene oro, sí, tiene oro, pero no es el reloj original. Claro. Claro, solamente es el oro, pero el oro no pagaría yo 500 soles por gramo. Nadie pagaría 500 soles por gramo. Claro, un reloj así Rolex, ¿cuánto valdría? 15 mil dólares. ¿Y este cuánto vale? Este es 2 mil dólares. El señor Juan intentó comunicarse con representantes de la caja metropolitana de Lima e incluso fue a la sede con policías, pero no recibió respuesta alguna. Tiene que atenderme. No hay nadie que lo atienda. No se puede. Deja tu teléfono que ya lo llamarán los abogados. Nada más. No hay otra solución. Ellos no quieren devolver. Mediante un comunicado, la caja metropolitana de Lima señaló que no autentifican ni certifican las marcas de las joyas a subastar, pues el valor que se coloca a las mismas se basa únicamente en el peso de la joya de oro. Según el señor Juan, ambos relojes sí son de oro, pero no serían de la marca Rolex, por lo que se siente estafado y espera que alguna autoridad pueda recibirlo, ante la denuncia que ya fue puesta ante la policía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!